BCR Max cuenta con un sinfín de artículos para el sector ferretero, una historia de crecimiento y dedicación que la convierten en una firma de vanguardia. El mayor stock, los precios más convenientes, siendo hoy líder en este rubro. Nos encontramos en distribuidora BCR Max en presencia de su titular, el señor Maximiliano Gironés. Maxi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por recibirnos, es un placer estar acá. ¿Una distribuidora que comienza con vos a la cabeza? ¿Hace cuánto tiempo? Mirá, yo arranqué en el año 2013. Estábamos en el gobierno de Cristina, yo tenía un escor año 2000 y me acuerdo que un amigo me prestó 6.000 pesos. Entonces yo con esos 6.000 pesos fui y compré mi mercadería. Y bueno, empecé a vender en la ferretería. Pero en ese momento era todo móvil, ibas con el auto quizás haciendo los repartos. Exactamente. Yo fui hasta los importadores con esa plata, compré, salí a vender y vendí. ¿Y qué compraste? ¿Compraste productos que tenías quizá pedidos o te estoqueaste de alguna manera y fuiste a ofrecerlos? No, en realidad lo que compré fue de cintas métricas y candado, que era lo que más se movía en las ferreterías. Entonces conseguía un buen precio, yo le ponía un margen chico y podía cobrar casi de contado. Y empezabas aparte a generar clientes, ¿no? Sí, exactamente. A veces son la base del negocio, poder tener a quién distribuirle. Hoy en día nada que ver con lo que fueron los comienzos. Definitivamente has crecido en una forma positiva y contás casi con 2.000 productos, más o menos. Sí, tenemos más de 2.000 productos hoy en día. Bien. ¿Cómo fueron estos años hasta llegar a los 2.000 productos? ¿Cómo fue que fuiste acoplando productos? Y mirá, yo empecé a ir muchas veces a comprar, compraba y vendía, compraba y vendía. Entonces en aquella época me acuerdo que YPF hacía algo. YPF, vos invertías en YPF y todos los meses te daba tu rentabilidad de la inversión. Y después de terminado el plazo, agarraba y te devolvía todo el dinero que vos habías invertido. Como si fuera un plazo fijo. Podría ser un plazo fijo, algo parecido. No es exactamente un plazo fijo, pero eso es lo que decía YPF. Entonces yo hablé con un par de amigos y le digo, che, no me prestás plata, lo manejamos igual que YPF. Yo te doy tu porcentaje mensual de ganancia y cuando termine el plazo te devuelvo toda la plata. Y encontré 3 o 4 amigos que me prestaron plata en ese momento. Yo todos los meses iba cumpliendo con el compromiso. Sí. Y les iba devolviendo la plata. Cuando terminaba el plazo, le devolvía todo el dinero que ellos me habían prestado. Te tiraste a la pileta. O sea, fue algo, me parece un acto totalmente emprendedor. Fuiste quizás sobre algo en ese momento. Era algo incierto. Sí. Bueno, en realidad vos sabés que Argentina es incierto. Es un país inestable. Estamos de acuerdo. No sabés qué va a pasar mañana y en mañana siempre te sorprende. Pero depende de la actitud que vos le pongas y lo que quieras vos hacer. ¿Qué viste en este mercado que te hizo tirarte hacia la pileta? O sea, ¿dónde te dio a vos la confianza para decirle a tus amigos, mirá, denme esta plata, yo la voy a devolver con intereses, el total a tal fecha? Y en realidad yo cuando tuve mi primera experiencia con los 6.000 pesos que me habían prestado, yo ya veía que las cosas iban funcionando, que yo tenía una rentabilidad y podía pedir prestado y devolver. Entonces en base ya a la corta experiencia que tenía, yo fui cumpliendo con los compromisos y eso me dio la confianza. ¿Fue quizá lo que te dio ese primer impulso para poder crecer? Claro, exactamente. Bien. Maxi, ¿qué productos tenés? O sea, ¿son todos productos orientados a abastecer ferreterías? Exactamente, sí. Abarcamos herramientas manuales, herramientas eléctricas, sanitarios, también trabajo para el herrero, el carmintero. En realidad es variado toda la cantidad de herramientas que podemos ofrecer. Porque en realidad por ahí es un gusto personal, pero dicen que en la variedad está el sabor, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, es decir que ofrecés una línea de productos muy integral. Exactamente, sí. O sea, son todos productos igualmente que se encuentran principalmente en ferreterías, en comercio de ese rubro. Sí. Más adelante nos fuimos acoplando con ciertas marcas como Hyundai, con AA, que es el líder en lo que es abrasivos argentinos, discos tiroliques, lo mejor en discos que hay en fabricación nacional. Y nos fuimos sumando también, tenemos cuenta entre Filcom, que son los cables eléctricos de la línea normalizada, que son lo mejor que hay en el mercado. Entonces, poco a poco nos fuimos sumando a los más grandes que nos ayudaron a crecer también. Bien, y dentro de la gama de productos tenés esas marcas que quizás son las de más prestigio, o también tenés segundas marcas. En realidad tenemos distintas marcas, porque bueno, los clientes son variados. Hay gente que quiere trabajar en una línea profesional y otro que son más cubistas. Una línea más hogareña, claro. Exactamente. Una persona que necesita cortar un cable en la casa no va a comprarte una línea vacu, que te va a durar toda la vida, pero no, en realidad no tiene sentido. Acá es un país donde no te podés quedar quieto en ningún segundo. Siempre tenés que estar pensando en nuevas ideas, qué podés incorporar, qué podés cambiar para diferenciarte del resto, para tener un mejor posicionamiento en internet, dando un mejor costo como para que la gente pueda venir y comprarte, ofreciendo planes de pago para los ferreteros que también están buscando el mango, igual que nosotros. Bien. Si te pregunto, Maxi, ¿con qué palabras me podés resumir BCR Max, distribuidora BCR Max? ¿Cuáles serían? Podría ser compromiso, trabajo, libertad, perseverancia, constancia. Bien. ¿Podemos anticipar alguno de los proyectos a futuro? Y sí, podríamos. Nosotros ya estamos desarrollando una segunda marca que se va a llamar Black Steel. Black Steel significa acero negro, hierro negro. Vos cuando sacás el hierro que está en estado natural es color negro. Entonces le pusimos hierro negro, Black Steel en inglés. Y es un local que ya está alquilado en Ramos Mejía y va a ser una de nuestras sucursales. Bien, bien. ¿Para poder acaparar un poquito más lo que es la atención al público? Exactamente. Estamos queriendo poner un punto estratégico, más cerca de capital, con más tránsito de gente y poder ofrecer los productos acercándole al cliente la posibilidad de que no se venga hasta acá. Excelente, excelente. Maxi, para cerrar, ¿le pasamos a la gente por favor la página de ustedes para que los puedan conocer? Sí, nuestra página es www.distribuidorabcrmax.com.ar Excelente. Maximiliano Gironés, titular de Distribuidora BCR Max. Ha sido un placer estar con vos, un placer conocerte y que nos permitas estar acá para hacer llegar a la gente tu historia. Que sin duda es apasionante, sin duda sos un emprendedor. Comenzaste de cero y hoy en día tenés una estructura, tenés un equipo de gente trabajando, proyectás y me parece que eso es un mensaje quizá primordial para la gente. Y más en nuestro país que a veces para el emprendedor se le hace difícil y surge mucho miedo, ¿no al principio? Sí, en realidad tenés que privarte de un montón de cosas, tenés que ponerle muchas ganas, muchas horas, pero si vos, si tu actitud se encamina con tus objetivos, el resultado está. Bien, bien. Bueno, y este es el claro resumen me parece. Exactamente. Así que Maximiliano Gironés, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes por venir. Distribuidora BCR Max. Ubicanos en Luciano Torrent 955 Merlo. Comunicate a nuestro WhatsApp 11 69 36 93 06.